Muy bien, sigamos con información, estamos en vivo y en directo, en vivo y en directo. Y vamos a esto, hablando de todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional, precisamente tomándole el pulso a lo que está ocurriendo. El Partido Social Cristiano y el Movimiento UNES se juntan para hacer una sola denuncia, una denuncia en concreto para la señora Guadalupe Iori. Esta es una raya más al tigre de esta inestabilidad tan dañina que está causando muchísimo daño al país. Y es de verdad un daño tan grande porque por más que el presidente quiera desconocer a la Asamblea, el Ecuador como Estado no puede desconocer a la primera función del Estado. Es decir, no puedes desconocer y pretender traer inversión extranjera o crear algunas otras cosas. Dice acá, no te burles, por favor, del Mashi. Uy, mi querida amiga, le cuento que yo no quiero utilizar la palabra burla, pero yo puedo decir sátira. Yo hago sátira de todos los personajes políticos. Que el señor Rafael Correa hoy ya no sea protagonista de las sátiras es porque ya no es el presidente. Así de sencillo. Yo he sido muy claro. Y yo los quiero mucho a ustedes. Pero no estoy atado a no hacer sátira. De hecho, Rafael Correa es uno de los personajes que más me gusta hacer como sátira porque es muy picaresco y se presta para muchas cosas. Que de eso crean ustedes que es ofensa, burla, ya estoy curado. El otro día me decía, me mandó un mensaje un tipo un poquito malcriado al principio. Luego ya se calmó porque le respondí. Yo no respondo, pero no sé qué me pasó. Le respondí y me dijo que me estoy burlando del presidente de la República, Guillermo Lazo. Que no puede ser posible que me burle. Y yo le dije que esto es humor y que, bueno, si no le gustaba, que no lo vea. Y le digo lo mismo a quien de pronto se molesta porque lo imito a Correa. O sea, ¿qué les puedo decir a mí? Si Correa ya no está aquí en las sátiras todas las veces que debería estar es porque no es presidente. Así de sencillo. Cuando Correa era presidente y yo tenía el canal, era casi todos los satíricos. Todos los satíricos. Era para Correa. Criticando al gobierno de Correa. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Pero bueno. Yo sé que igual llegado el momento de algún cambio, pues mucha gente se irá. Y mucha gente volverá. O unos se van, otros vienen. Yo me acuerdo que no sé qué hice o qué dije. Y una vez alguien me dijo, hasta el día de hoy te sigo. Era porque yo no despotrico contra el Correísmo. Hay mucha gente que quiere que despotriquemos. Que sí, que son unos desgraciados, ladrones, corruptos. Y yo no soy así porque para mí no. O sea, después de que se vaya Lazo tampoco. ¿Por qué tengo que despotricar contra ese señor? De pronto me lo encuentro algún día. Acaso yo soy enemigo de él, ¿no? Y que no, que yo soy frágil, que no soy duro con estos corruptos que hicieron daño al país. Hasta el día de hoy te dejo, te voy a seguir. Y lo único que le dije es chao. Vamos a esto. El movimiento UNES y el PSC se unen. Miren, por ejemplo, vean ustedes estas cosas. Así es la política. Usted no agarre coraje por la política, vea. Supuestamente, Nebot y Correa no se llevan. Pero de pronto se llevan más de lo que ustedes creen. Y vea, por ejemplo, en este caso puntual. El PSC y UNES se unen. Mañana puede que se peleen. Porque así es esto. Las bancadas de UNES y el Partido Social Cristiano denunciaron a la presidenta de la República... Mucho, mucho, Lloria, mucho. De ahí te levé demasiado. A la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Por incumplimiento de funciones. Cada organización presentó una denuncia por separado. Y estas mociones deberán ser calificadas por el CAL en un plazo máximo de tres días. Irónicamente, el CAL que es presidido por Llori. En primera instancia, el coordinador de la bancada del PSC, Esteban Torres, denunció a Llori y aseguró que la funcionaria no dio paso a la apelación de su cargo y también excedió los plazos para la reinstalación de las sesiones. Además, pidió que se conforme inmediatamente una comisión multipartidista que la evalúe o que determine si realmente este incumplimiento de funciones deriva en un retiro de su presidencia. Esto para que, sin ningún pretexto, sin ninguna orden mañosa judicial obtenida, quien sabe cómo se dé un tratamiento a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por su parte, Jarrín, legislador de UNES, también denunció a Llori junto a todos los miembros del CAL y aseguró que su moción también se basa en el incumplimiento de funciones, ya que no dieron paso al trámite inmediato de la derogatoria a la reforma tributaria. Ese fue el problemita que también desempocó en mucho coraje cuando, en lugar de mandar esta ley derogatoria al Pleno para que sea el Pleno, para que sea toda la comunidad de asambleístas quien decida si se aprueba o no, el CAL, en mayoría, entiéndase bien, el CAL, no es Llori, no es solamente Llori, cuidado, el CAL mandó esta ley a la Corte Constitucional. Entonces, esto hizo enojar muchísimo a muchos asambleístas. Las denuncias deberán ser calificadas antes de pasar al Pleno. Allí se conformará una comisión multipartidista para las investigaciones. No sé si tal vez este era el paso adecuado. Yo no sé si tal vez esto es lo que ha reclamado la propia Llori y lo que luego salieron a decir algunos asambleístas de la izquierda democrática en decir el debido proceso y las denuncias. Yo no sé si tal vez esto era lo adecuado y no el tema de la moción, el tema de conformar la comisión, sino enviar la denuncia, ir al CAL, va al Pleno y conformar el tema. Parece que tal vez si estos son los pasos que hacían falta y simplemente pues se alargó el asunto porque la señora Llori no va a aflojar la teta tan fácil. Las palabras de los protagonistas de esta información, mi querida producción, por favor, adelante. Ahí está, denuncia Llori. No debían tratarse aquí las derogatorias del Real Chumutaria. Eso nos parece a nosotros haber desviado, haber esquivado las funciones del CAL y por eso le estamos acusando a todo el Consejo de la Administración de la Legislatura de haber incumplido con sus funciones. Asambleísta, ahora, ¿quién tendrá que revisar o calificar esa denuncia tomando en cuenta que el legislador Torres decía que tendrán que abstenerse las personas que están en el caso? ¿Quién resuelve entonces? Es que después del oscuro dictamen de la Procuraduría con el que se han valido los jueces del Tribunal Penal y la Presidenta de la Asamblea para detener lo que los asambleístas tenemos competencia y derecho a hacer. Ahora van a tener todos que abstenerse y van a tener que permitir la conformación de la Comisión tal como tenía que hacerse desde el principio. La Comisión tiene que estar establecida para que a esa Comisión vayan las denuncias. Ahora tendrá que conformarse la Comisión y allá tendrán que ir a estas denuncias porque no van a poder ser juez y parte como es lo que pretenden los miembros o algunos miembros del actual alcalde. ¿Y esto ya tendrían plazos? ¿Ya no se podrían esquivar tiempo? Ya no podrían esquivar tiempo. Entiendo que tienen tres días para tratarlo, cinco días para resolverlo y esto es lo que estamos nosotros ahora haciendo para evitar estas dilaciones, estas trampas, estos absurdos que tienen a la Asamblea paralizada. ¿Las medidas cautelares no afectarían de ninguna manera el tratamiento de esta denuncia? Las medidas cautelares fueron en contra de la resolución planteada por el legislador que les está hablando y el día de hoy lo que hicimos es abstenernos de ejecutarlas, así que las cumplimos. Desde el día de mañana esas medidas cautelares ya no tienen ningún efecto. Ok, interesante dato, interesante dato de lo que dice Jarrín sobre el proceso que están haciendo. Ok, lo que entiendo y lo que debemos entender es que este paso, estas denuncias, eso es lo que yo me llamó la atención, ¿no? Y bueno, a ver, ¿y quién la trata? La tiene que tratar el CAL y el CAL es el denunciado. Entonces hay un claro conflicto de interés. Allí es donde se necesita la conformación de la comisión. Por eso insisto, no sé si realmente este era el paso adecuado. No sé si de pronto la Asamblea lo que quiso hacer es evitar hacer esto porque realmente Yori, pues ya, Yori, ya, ustedes saben. Evitarse este tipo de cosas. Pero llegó el punto en donde parece ser que ya no hay más opciones. Digamos que quisieron hacerlo por la buena para evitarse todo esto y hoy, pues ya presentan las denuncias. Y ahora, por lógica, por claro conflicto de interés, esta denuncia que supuestamente debe tratar el CAL no podría porque es el denunciado, es el CAL. Entonces, es como que le pidas a un delincuente que sea el delincuente el que decida si es o no delincuente. Imagínense esa ganga, ¿no? Señor delincuente, usted va a determinar si usted es delincuente. Ahora, díganos con sinceridad, señor corrupto. ¿Es usted un corrupto? Dígalo, dígalo, señor, dígalo. Nosotros le esperamos. Analícelo. Está en sus manos. ¿Es usted un corrupto? Recuerde que si dice que sí, va a ir a la cárcel. Si dice que no, estará libre. Eso no, corrupto. Vamos, vamos, con confianza. Pues, ¿sabe qué? Pensándolo bien, viéndolo en retrospectiva, ¿no? Porque uno también tiene que ser autocrítico. O sea, como que bueno, 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 no soy. Pero tampoco soy tan malo, así que corrupto yo no. Muy bien, señor, usted queda en libertad. Eso no puede pasar. Por eso, con esta denuncia presentada, ahora sí tendrán que obligarse a hacer esta comisión multipartidista para que esta denuncia no vaya al cal, sino vaya a la comisión. Claro, conflicto de interés. Muy bien, mis queridos amigos, ahí está, estamos bien, ¿no? Estamos bien con todos los espacios. Anuncios, algo que tenga que decir, por favor, mi querida producción. Hágame acuerdo, producción, porque tenemos que poner ya un número de teléfono, pero mientras tanto, incentivar a que la gente, pues, nos pueda colaborar con los auspicios, ¿no? Cualquier marca, producto, alguien que tenga, que quiera promocionarse con nosotros. Escríbanos al correo, hablando claro, nelson salazar, arroba gmail punto com, o si desea por ahí una fotito de un cumpleaños, o si desea algo poner en nuestro programa, aproveche para que lo haga por ahí. Y, bueno, vean, aquí tengo la camiseta, la camiseta del nuevo modelo, vagansísima, aniñadísima, vean, muy buena calidad, muy bonita, agradable, y aquí está, si se escucha, si se escucha, el hablando claro en grandote, ¿verdad? Entonces, usted puede comprar este nuevo modelo, por favor, mi querida producción, a los teléfonos del departamento de marketing, con el nuevo modelo de la camiseta. Si usted no quiere alguna otra frase, ¿no? Porque dice, no, no quiero ninguna frase, solo quiero el logotipo de Nelson. Pues, bueno, ahí está la opción, hablando claro, nuevo modelo en el PESHOT, comuníquese al 099, sí, sí, que XXXX, sí, no seas cargoso, ítalo delgado, 099-7275-844, está que me goza, talla XXXXX, sí, sí, es verdad, tú también la usas, tú también la usas, lo que callamos los gorditos. Ahí está el nuevo modelo, póngase pila, mi querida producción, mi querida audiencia, colaboren con los productos, que se están yendo, pues, a todos lados, que siempre saludamos, hay otras modelos también, como el Será Posible, blanco y negro, ¿verdad? Suaz que te pica el pavo, edición Piyuelín 2022, y por supuesto, las bellas y hermosas tazas, que tenemos acá de colección, vea al mismo número del departamento de marketing, 099-7275-844, vean esta taza, qué chévere, qué bonita, qué remosha, así que me pueden tener ahí, con el logotipo, pueden coleccionar, porque vamos a ir cambiando de modelos, de modelo de producto, cada cierto tiempo, ¿no? Así que, pilas con eso, mis queridos Piyuelincillos, denle like, no digan que no me olvido, like, Instagram, todas las redes sociales, síganos, y bueno, para recordarles, porque a esta hora ya se suma mucha más gente, el día de hoy, ¡Suscríbete al canal!